¿Qué pasa? Aquí los estamos aquí en un nuevo vídeo y como podéis ver estamos aquí en un juego, en el Spearow. Estoy con mi primo. Tío, tu primo. Sí, mi primo. Soy el guapo, como podéis ver. Los más antiguos del canal les recordaréis por un vídeo de Call of Duty Black Ops 3. Un reto que hicimos con una naranja. ¡Vaya mierda de vídeo, tío! Sigue estando, ¿no? Sigue estando, sigue estando. Pero bueno, es un juego de la infancia que nos hace ilusión jugarlo así con buenos gráficos. Sí, recordad, recordad lo que jugamos hace años. Eso es, por la nostalgia. Estamos en paz en los cinco mundos, o son seis, jejeje, para la edad de un dragón. Ahora tenemos doce mil tesoros, o son catorce mil. ¿Catorce mil? ¿Cómo se llama gemas? Bueno, sé que ha descubierto un chico para convertir gemas en guerreros para su causa. Te diré lo que pasa. Gnastic Gnork es una criatura simplona. ¿Simplona? Está prisionero en un mundo lejano. Sin amenazar al reino de los dragones. ¿Cómo que no? Además... Se está luchando ahora la vecina o algo, ¿eh? ¿Feo? ¡Eso no! ¿Esto es el primer juego ya? Sí. ¿El martillo de Thor? Parece que tengo algo de trabajo. No entiendo. Pero el Spiro se le ha sudado, ¿eh? No hay que engañarnos. Se le ha sudado completamente. Han convertido a sus amigos o a su familia en una estatua de... No sé de qué es eso. Parece esmeralda. Vamos a ver. Dragón rescatado. Néstor. Vaya nombre, ¿eh? Vale. O sea, en el tercero tenéis que ir encontrando huevos. Sí, aquí imagino que a estos. Tienes que ir a estos, ¿no? Tienes que ir a estos por liberarme, Spyro. Libera a diez dragones de la tierra de los artesanos y busca al aeronauta. Él te llevará al siguiente mundo. ¿Qué pasa con Gnastic Gnork? Voy a por él. Busca a los dragones. De momento, eso es todo. Pues el primero. Esos son enemigos, ¿verdad? Sí, ¿no? Están corriendo. Vale, sí, son enemigos. Corren un poco... Un poco game, ¿eh? La verdad, ¿para qué engañarnos? Mira. Mira por qué he venido yo. Sí, sabía que estaba ahí el dragón. Si están acojonados. Este juego consiste en coger gemas, todas las gemas, para ir a diferentes mundos. Y también hay que rescatar a los dragones, por lo visto, ya que los han convertido en piedra. Aquí hay otro dragón. Y se mueven, ¿no? Cuando nos vamos acercando. Delvin. Delvin. Mira, es pintor este. No te impacientes, Spyro. Te queda mucho que aprender. Me suena muy raro escuchar lo de Spyro. ¡Espero! Claro. A lo cateto. Vale, a ver. Portala, cual vamos de todos. Yo diría este, que es el primero, ¿no? ¿Gallina voladora? ¿Qué dices? Colina de piedra. ¡Gallina voladora, tú! ¡Madre mía! Entando en colina de piedra. ¡Ojo! Entrando. ¿Qué pasa? Has dicho entando, ¿no? Pues no lo sé. Por lo corto. Tienes que hablar con ese, creo. ¡Hostia, no, no, no! Con ese no. ¡Qué asco! Cuidado. ¡Mícelo! ¡Ay, cariño! Mira el lado de gil. Mira tú, se topaba la... ¡O la polla! Cabezazo. Espera. Si yo mato a esta, se come la mariposa y se da una vida extra. Pero la cosa es no coger vidas. Y no me tiro tarto jugando. ¿Se pongo que hervidas? Mira, ir a casa. Te pones ya, tú. Dragon rescatado. Astor. Voy a contarte una historia. Mejor nada. Eso voy a decir yo también, ¿eh? No tenía ganas de escuchar absolutamente nada ahora. Te voy a contar una historia mejor, ¿no? Que te den por culo, tú. El espíritu. Y ese primer mundo me parece a mí un poco puta mierda, la verdad, ¿eh? Para empezar. Muy fácil. Mira, Gandalf. Así es, ese es este. A ver. ¿Qué quiere? ¡Puma! ¡Uy, boya! Mira, mira, mira. Y te ha vacilado, tú. Te ha hecho un baile del fornite. Tío, yo no sé cuándo son... No sé cuándo son malos. No malo nada. Sí, se llama. Mira, 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 mira. ¡Ojo! ¡Uy! Lo has esquivado, ¿eh? Sí, sí, mira. ¡Ojo! Espera, tienes dos, tienes dos. Te lo he explicado, ¿eh? Te lo he explicado. Vuelvo, ¿eh? Vuelvo, ¿eh? Corro. ¿Qué? Hay otro, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Qué te enviste? ¿Qué te enviste? Parucas. Vena. Y esto te lleva a un dragón. Estaba escondido, ¿eh? El segundo portal. ¡Vaya oscuro! ¡Ujo! ¡Ujo! ¿Este qué quieres? Pues se la ha llevado. ¿Esto qué es? Libro. Es algo que tú... No, Leo. No tocas. No toco, no toco. No, bienvenida me tiene. Así preparada. Venga, para afuera. He visto una obra por ahí que tiene pinta de... Que puedo encenderla, ¿no? Tiene pinta, tiene pinta. Plaza Mayor. Son toros, tú. Pues igual se ambienta en España. Tú y encima, fíjate. Se parece al de Facundo, ¿no? Quiero darle por de frente. Mira, 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 mira cómo lo he dejado. Un torero. Tú, mira, el torero, tú. Pues le voy a parar. Le bugueo, ¿eh? Bugueo, le bugueo. Que se lo coma. ¿Te imaginas? Me ha dado a mí. ¿Te imaginas que ahora te dice, ole? ¡Qué gordo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Te quiere pegar? No me pegará, ¿no? Si le he salvado. A ver, veis suave. Muy rápido. Nah, el... ¡Qué cabrón! Sí, yo, a ver, le dejo ahí. Yo con el toro. Los pollos. ¡Ojo, ojo, ojo! Me he puesto nervioso, no son de sopla. Está ahí el último dragón, ¿eh? ¿Cuántos toros? Le soplo, le soplo. ¿Cuánto toro? A este le voy a dejar ahí, que se joda. Voy a matar primero a él. Y salgo al toro de él. Vuelo soleado. Eh, voy a meterme. Si es bonito, lo juego yo. Yo lo que sé es que es soleado. El otro era oscuro, pues este es soleado. Lo juegas tú. Estos nunca fallan. ¿Qué va a ser, primo? ¿Tengo que reventarlo? Tiene pinta, sí. Voy en dirección contraria, ¿eh? Me he dado cuenta. ¡No, no, 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 no! ¡Qué suerte has tenido! ¡Qué suerte has tenido! Te faltan dos. Ah, pero son barriles los que tengo que reventar. Sí. ¿Qué pensáis? Ah, que tengo tiempo. Mira arriba. Está aquí, está aquí. Da tiempo, ¿eh? Diez, nueve, ocho. Y luego encadena allí, ¿eh? Encadena allí. Ya, derecha. Había arcos para pasar. ¿Qué arcos? Allí, mira. Por eso te he dicho que nos encadenase ya. Se acaba el tiempo. ¡Más tres segundos! ¡Más tres segundos! Me he quedado al agua, abuelo. Que no entiendo. ¿Qué hay que hacer? A ver, tú escúchame. ¿Tú acuerdas lo que hacíamos con Sparse? Matar dragones, luego los... Vale, sí. ¿Vete soplando? Gira. Vale, y ahora sí, mira. Y ahora encadenas este. Buah, ya está. Ya está, tengo el timing. Lo tengo pillado, lo tengo pillado. Ahora aquí me viene otro. Va a sacar el agua. No, mira, mira. Vale, y ahora aquí me tiene que venir otro. Aquí tiene que venir otro ya. Ya está, lo tengo pillado el timing. Y aquí tienes que dar la vuelta, que perdes mucho tiempo. Vale, bien. No, no, no. Aviones. Mira este, mira este. Le pillo, le pillo, le pillo, le pillo. Ahí está, mí. Buenísimo, buenísimo. Ojo, como encadeno, ¿eh? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Estoy en racha, primo, ¿eh? Pero estos, ¿dónde están? Arriba, derecha, izquierda. Vale. Derecha. Aquí he visto uno. Te queda uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Atrás. ¿Arriba? ¿Te ha pasado? Me estás liando, primo, ¿eh? Está peinado, está peinado. Mírali, 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 mírali. Buah, he perdido mucho tiempo ahí, ¿eh? Tienes 20 segundos. Tú vas a sobrar. No te hagas el agua, no te hagas el agua. Uf, bien sobrao. 18, 17. Faltan los cofres. 16, más 3, 18 otra vez. Los cofres son chungos, ¿eh? Es lo que más me cuesta a mí, ¿eh? Están cerconos de otro, eso da igual. Ya, pero fallas y empiezas a perder ahí tiempo como... Ya, pero no es como esto. Aquí es el agua y... Y ahora están los cofres y no hay nada, ¿no? Como baja, nada. No, no, es que el cofre lo tienes justo a la derecha. Ahora, ¿eh? Buah, ni he hecho aposta. Está. Este el encadeno. Del medio. Encadeno este. Me poso y vuelvo a volar. 3, 2... Vamos, ¿cuántos quedan? 2, 2... Va, ya está, ¿no? Ya está hecho. Joder, mira cuánto tiempo. Uf, vale, ¿y qué te dan? Ya está. Ojo, ¿eh? Ha sido difícil, ¿eh? Ha tenido su intríngulis. A ver, llega a este punto. Lo que quedaría sería el boss que está a... Aquí. Tostado. ¿Te imaginas que es un dragón? Tiene pinta, ¿no? ¿Qué es lo del suelo? ¿Es un perro? Sí, ¿no? Qué bonito. A ver. A este le mato. No, 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 no. Se ha vuelto negro. Pero me ataca. Sí, 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 sí. Sí, 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 ataca, sí, ataca. Era blanco, ¿no? Lo has dejado negro. Claro que lo he dejado negro sin querer. Me mando a los perros, me mando a los perros. Me los ha tirado. Te queda un toque. ¿Cómo vas a morir? No llegas eso. Mira, me ha dejado aplanado. Te ha avisado, te ha avisado. Deja el crack. No vale coger vidas, ¿eh? Atento, mira. No te digo lo que le voy a hacer al perro, porque si no es más... El trato animal. Es Hawái medio comido al pobre. Creo que hay que matar primero al dueño. Y una vez matas al dueño... Bueno, el perro chetao. Se han chetao, sí. Me queda un toque, ¿no? ¿Sabes también qué talla tiene esto? Que nos ha metido la parte del boss y no estamos contra el boss directamente. Hay aquí alguien, ¿no? Esperando. Se me ha saltado. ¿No te ha asustado? No, sí. Ya lo he visto ahí como de residuos. Qué cabrón. Contra el boss. ¡Uy! ¡Joder! Te han chupado, te han chupado el chucho. Mira la cuenta, hostia. Es que no se... ¡Oh, Michael, la guadaña! ¿Lo mato corriendo o cómo será? No sé. Que no le hago nada. Sí, lo has matado. No se ha alejado. Que no me seas... Pussy. Ataca, ataca. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Vas a morir, me he equivocado, me he equivocado. Mira cómo huye, mira cómo huye. Ah, este hay que quemarle, ¿no? Sí, no, qué cabrón. ¡Uy! Es una gallina. ¡Qué feo es! ¡Es una cabra! ¿Qué es eso? ¡Le cuelgan los huevos! Ah, no, no son los huevos. Es la papada. No sé, algo le cuelga. Mira. Uf, te lo has dado doble, ¿eh? Les has enchufado. Mira. Y a este... No le dejo ni que se acerque. Y a este... ¡Es una oveja! ¿Qué quieres ver? ¿El nuevo mundo? ¿Qué despedimos ahí? Yo lo vería. Para quedarme con las ganas. Y gemas. Y gemas. Y ya me espero. No es para ir. ¿Quedas aquí ir? No, ir. Dale. Vamos. Vale, este enemigo es nuevo. Está haciendo guardia. Le toca el turno ahora. Pues esto es lo que habría. Vale, gente. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así... Dale like. Suscríbete. Da la campanita. Comenta. Vamos, un completo. Eso es. Y seguirnos en Instagram. Que no me iba con el sudor. Me failé a veces.